Nacido Tenguser 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 Levanta la taza, hermosa como las flores Calido como un verano, como noche entreguiada Tanto de luna llena como en los cuentos de hadas Quería que su cariño lograra toda la vida Como se te enseña que abre el día de su partida Su amor de cuatro estaciones fue como la flor de un día De esta, que por amarla se llora toda la vida De esta, que por amarla se llora toda la vida Mi amor de quatro estaciones fue como la flor de un día De esta, que por amarla se llora toda la vida De esta, que por amarla se llora toda la vida De esta, que por am какое-los Maruchita, mi sentimiento, razonar de su cariño, sentimiento de los vientos. La lluvia de invierno, trajo a nubes de su olvido, mojando, entiando mis ojos, el soñoso perdido. Quería que su cariño, durara toda la vida, a no ser desengañado, el día de su partida. Su amor de cuatro estaciones, fue como la flor de un día. Esa es la marca, se llena toda la vida, esa es la marca, se llena toda la vida. Gracias amigos, amor de cuatro estaciones. Seguimos compartiendo.